Bueno, con Pupi Zanetti, un verdadero placer, un amigo conocido de tantos años, ¿no? Desde la época de la fundación Pupi, el lanzamiento. Pupi, ¿cómo estás viviendo vos como futbolero, como argentino, todo esto que está pasando con la selección, la expectativa de estar otra vez en una semifinal de un mundial, ¿no? Que es ya un objetivo en sí mismo. Sí, es un gran objetivo, con mucha ilusión. Creo que es la que tenemos todos los argentinos que estamos acá, que están en Argentina. Esta selección fue de menor a mayor. Hoy está pocos días de jugar una gran semifinal contra un equipo complicado y difícil como Croacia. Pero falta muy poco para poder cumplir ese sueño. Yo creo que los muchachos están muy concentrados porque vinieron a Qatar a esto, a poder intentar llevar la Copa a nuestro país y ojalá que se pueda lograr. Un mundial arranca de una manera y siempre termina de una manera que no deja de sorprenderte, ¿no? Porque Argentina arrancó mal, perdiendo contra el área de Saudita. Tuvo que tomar decisiones Scaloni. Tocó las teclas aparentemente indicadas porque el equipo reaccionó rápidamente. Sigue teniendo variantes. Pero es sorprendente cómo te cambia un mundial, ¿no? Uno piensa rápidamente, no sé, el mundial del 86 llegó de una manera y terminó siendo campeón jugando totalmente diferente a lo que había practicado, por ejemplo, en el minatoria. Es llamativo, no deja de sorprender eso. Sí, no deja de sorprender. Siempre un mundial tiene sorpresas. Pero pensando en Argentina, es verdad, un arranque difícil, complicado. Después un partido con México que hasta que el lío no hizo el gol parecía que estaba muy trabado y que por ahí Argentina no llegaba ni a clasificar las bases de grupos. Y ahí salió la rebeldía del jugador argentino. Creo que los muchachos a partir de ahí hicieron un clic y empezaron a jugar como ellos saben. Y pienso que fue de menor a mayor. Y hoy se encuentra en una semifinal merecidamente. ¿Qué fortalezas le encontrás principalmente a este equipo para describirlo? La fortaleza de intentar siempre. Intentar siempre. El otro día, fíjate que ganando 2 a 0, nos empatan 2 a 2 en el último minuto del partido. Suplementarios, penales. Pero Argentina siempre intentó, siempre reaccionó jugando al fútbol. Se quiso llevar el partido dentro del tiempo suplementario. No lo pudo lograr. Estuvo muy cerca y en los penales, la verdad que los muchachos demostraron tener gran personalidad. Esta es la versión más maradoñana de Messi, si se quiere. Poniéndose el equipo al hombro, peleándose con los rivales. Es una versión diferente de Messi. Sí, es una versión de un líder, de un tipo muy maduro, de un capitán que sabe lo que el equipo vino a jugar acá en Qatar y trata de transmitir también a sus compañeros. ¿Qué mundial extraño con esto de un africano por primera vez en una semifinal? La confirmación de Croacia y de Francia. No es casual que los dos finalistas del último mundial otra vez estén en semifinales, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que lo de Francia, bueno, es muy meritorio. Lo de Croacia también, porque son una generación de jugadores que hace tiempo que lo vienen haciendo bien. Y no por caso se encuentran ahora de nuevo entre los cuatro primeros. Por eso, para Argentina vencer a Croacia no va a ser fácil. Pero creo que Argentina tiene las herramientas necesarias como para poder llegar a la final. ¿Alguna vez se dijo a Argentina le juegan distinto, lo van a esperar más? ¿Esperás un duelo en el que Croacia espere a Argentina? Porque no está en la esencia tampoco de Croacia. Tiene un fenómeno como Modric, que es un crack absoluto. También uno dice, probablemente sea el último mundial de Messi, de Cristiano Ronaldo. También de Modric, ¿no? Y para el futbolero también genera melancolía. Es decir, son sus últimos partidos. Un tipo que es un canto al fútbol también. ¿Qué partido esperás? No, espero un partido que Croacia esté muy concentrada y tome los recados necesarios como para controlar a Argentina. Pero después creo que Croacia tiene jugadores como para jugar bien al fútbol. No creo que salga de su esencia. Porque como bien decía vos, Modric, Kovacic, Brozovic, Perisic, tiene grandes jugadores como para poder ser protagonista. Y seguramente le va a jugar a Argentina de igual a igual. ¿Ya está logrado el objetivo para Argentina? ¿Estar en semifinales, jugar los siete partidos, como habitualmente se dice, es lograr el objetivo? No, no. Yo creo que Argentina va por más y es justo que sea así. Llegó a estas instancias y va a intentar hacer ese salto que lo lleva a jugar a la final. Una parte para los integrantes del cuerpo técnico. Los conocés a todos. Has compartido equipos con todos ellos. ¿Cómo creés que lo estás viviendo y cómo los ves vos a la distancia? Los veo con mucha tensión, mucho sufrimiento. La imagen de Pablo fue tremenda. La imagen de Pablo fue tremenda después de México. La imagen del otro día de muchos de ellos también, antes de los penales también. Pero bueno, el Mundial se vive así. Yo creo que nosotros, que nos tocó muchas veces estar en esa posición y sufrir por la camiseta argentina. El Mundial tiene estas cosas. De un momento a otro te cambian los planes dentro de un partido que por ahí parecía tranquilo. Pero lo importante es que siempre sea con final feliz. Y la verdad que el otro día, después de los penales, fue un gran desahogo. Y Argentina hoy está en semifinales. Para el resto de los mortales que nunca jugamos un Mundial, vos sí lo jugaste, vos sí hiciste goles en Mundiales. Conocés lo que es la tensión que se vive adentro de un terreno de juego en un Mundial. Yo he visto mucho en este Mundial jugadores que en el festejo ya se largan a llorar, liberan tensiones. O sea, la carga anímica es gigantesca. De hecho, viste a Lisandro Martínez en el festejo del primer gol de Argentina, llegó llorando al festejo. Sí, sí, sí. Y eso es parte del sentimiento que uno tiene por su país. Yo creo que todos tenemos distintas personalidades, pero el sentimiento juega mucho. Muchos por ahí analizan la parte física, pero pocos se detienen en la parte mental, que para mí es más importante que la física, en la que te lleva a hacer todo lo que uno hace dentro de un campo de juego, y afuera también, y ese sentimiento que uno tiene, llega un momento que no lo podés retener. ¿Mentalmente cómo lo ves al equipo? Lo veo bien, lo veo firme, lo veo sólido, lo veo comprometido, con muchas ganas. Por eso estoy convencido de que Argentina va a hacer un gran partido contra Corazón. ¿Te gusta contra el central? Sí, 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 porque ya lo viene haciendo hace varios partidos, lo han practicado mucho, y se ve que se sienten cómodos jugando así. Bueno, ahora aprovecho el tema Pelé. Vos recién dijiste unas palabras muy sentidas, muy emotivas. ¿Qué significa Pelé para el fútbol? A pesar de que uno es argentino, Pelé es un bien universal del fútbol, ¿no? Yo creo que un jugador como Pelé no tiene bandera. Es parte del fútbol mundial, y es admiración, es inspiración. Yo creo que lo que hizo Pelé dentro y fuera del campo de juego es algo extraordinario. Y hoy que está viviendo un momento difícil desde su vida, le mandamos un gran abrazo y toda la fuerza para que pueda superar este momento. Gracias, Pupi. A ustedes, gracias. Muchas gracias.